minas de pasión avance de su siguiente capítulo acompáñame a conocer toda la historia de lo que sucede y acontece antes que todo te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que puedas enterarte sobre todos los detalles de esta historia veremos como sara pelea con emilia por leonardo leonardo es el comprometido de sara pero sara no está al pendiente de la mina ni mucho menos de la vida personal de su comprometido ella lo que quiere es poder casarse con él y tener la vida de ensueño que toda mujer desearía estar con un hombre de renombre aparte seguir con esta persona simple y llanamente para que todos le digan que es una excelente mujer y que tiene clase leonardo pelea con sebastián el enamorado de emilia leonardo y roberta también tendrán serios problemas por la razón de que roberta quiere quedarse con todo y quiere ser la patrona este apodo a ella le encanta leonardo y roberta se matan por la herencia que ignacio le ha dejado a marijo sea marijosé y también a leonardo son los verdaderos herederos esto fue lo que él dijo en un vídeo esto a roberta no le parece ella comenzará a pelear la herencia que tiene aparte que emilia también se verá beneficiada con todo esto leonardo y roberta se matan por la herencia comienzan a discutir a echarse todos los trapitos al sol leonardo le dice que ella ni siquiera quería el señor ignacio que ella estaba con él por pura conveniencia leonardo le dice a ella que ya no tiene nada que pelear porque ella no es heredera que si ella quiere heredar algo que mire a ver cómo lo hace emilia rechaza una propuesta de trabajo de leonardo leonardo quiere convertirla a ella en una empleada más donde ella se considera que no lo es así roberta se quedará en la calle porque leonardo le hace una advertencia si ella no toma las decisiones de estar ella misma en la casa y de dejar de decir que es la patrona entonces se quedará patitas en la calle qué opinas tú de estos detalles comenta aquí debajo y nos veremos en otro vídeo más y